En Carrefour los precios son bajos, más bajos, mucho más bajos, recontrabajos. Y si encontrás que el precio de tu compra no es el más bajo, redoblamos la apuesta y te devolvemos el doble de la diferencia. El ticket más bajo, ese es nuestro compromiso. Acá no hay guitarreada. Compara tu ticket con otros supermercados en carrefour.com.ar